Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Banfield 2 River 3 River que clasifica la final del trofeo de campeón es este que... es que madre mía se tendría que haber jugado hace dos años, se juega ahora, a ver, te compro que se pueda jugar un año después por tema calendario, seis meses después, pero que se juegue dos años después de la fecha correspondida cuando tendría que ser el Boca de Russo contra el River de Gallardo y va a ser el Boca de Ibarra contra el River de Michelis y además ni hablar de todos los cambios de jugadores, y en Banfield ni te cuento, porque está bien el técnico Sanguinetti pero no tiene nada que ver este Banfield con el que jugó la final de la Copa Maradona o sea, ya si se acuerdan, ¿no? Pallero, Galopo, o sea, nada que ver el equipo y bueno, fue un partido muy entretenido, por lo menos nos queda esa buena sensación River jugará ante Boca y será una final que, bueno, se vuelve a dar por cuarta vez en la historia tenemos una final ganada por Boca, dos por River, una de Copa Libertadores, ni más ni menos y ahora tendremos esta final de trofeo de campeones pero más que hablar del River-Boca en sí, lo importante es hablar del partido de hoy un nuevo River-Banfield y fue un partido muy entretenido por dos cosas primero porque River le faltó efectividad y eso hizo de que haya emoción hasta el final y segundo porque Banfield tuvo una propuesta muy arriesgada salió a matar, salió de igual a igual y con esa propuesta, evidentemente, sí, podés hacer goles pero te pueden hacer muchos y en el palo por palo, generalmente sale ganando el que tiene más y así fue en el día de hoy porque River jugó, en ataque, un extraordinario primer tiempo River con la pelota jugó muy bien, de lo mejor de la era de Michelis hasta ahora nada que ver con los partidos anteriores más allá de que el rival no es medida porque si bien es un título más, más allá de que es un título menor suma en la historia evidentemente sí que se ve algo en ese primer tiempo con el doble nueve vos fijás a los centrales y ya los complicás porque los obligás a salir un poco más y ahí en la que llega otro jugador te va a complicar y es lo que pasó lo bien que usó a Barco y a Simón que fue clave porque por afuera te hacían destrozos por dentro llegaban, generaban falta, remataban y eso complicó muchísimo el sistema defensivo de Banfield el doble cinco con Enzo Pérez y Nacho Fernández con total libertad eso hizo que le cueste muchísimo a Banfield defenderlo el tema es que River no tenía tanta gente para volver porque además los laterales bien ofensivos se arriesgaba porque River tuvo muchos fallos defensivos Banfield le generó alguna situación especialmente en ese primer tiempo pero es que claro, cómo manejaba la pelota de River en ataque la cantidad de situación el gol que generó era para cerrar el primer tiempo con 4 a 1 fácil empieza ganando rápido con ese gol de Simón un golazo fantástico desde aquel día de Alianza Lima 8 a 1, ¿se acuerdan? que Julián hace 6 goles que Julián por cierto fue el jugador con más goles convertidos en el año 2022 en un solo partido me refiero 6 goles y claro mete el gol Simón que es un golazo porque le pega afuera del área llegué a escuchar que se lo comió el arquero pero no tiene nada que hacer canveses no tiene nada que hacer porque el remate es fantástico o sea, también me acuerdo que cuando Messi le hizo el gol a México decían, no, es que Ochoa podría haber hecho más es que, ¿qué querés que haga? o sea, un remate fuertísimo pero fuertísimo abajo es dificilísimo para el arquero muy difícil porque esos remates son un punto débil para todos los arqueros porque claro, los remates de arriba como la mayoría son altos pueden llegar pero por abajo es muy complicado y por eso hay mérito el que patea como lo es en este caso Simón de gran partido partidazo pero River defiende mal porque Maidana en los mano a mano le cuesta hoy en día porque Enzo Díaz todavía tuvo algún que otro cierre bueno pero también le cuesta casco a sus espaldas también tiene problemas Rojas un poco lo tuvo hoy aunque es que Rojas amigo Rojas parece la combinación de Carlos Alberto Cafu y Danieles al lado de Herrera dejate de joder o sea, por favor qué diferencia qué diferencia que tiene River cuando juega a Rojas y cuando no juega a Rojas en ese costado derecho porque en ataque aporta muchísimo y así es como River superó ampliamente a Banfield en el primer tiempo generando situaciones de gol con un gran barco con un gran Nacho Fernández ven lo que yo digo cuando le devuelve la pelota limpia no lo para nadie a Nacho Fernández qué bien que está la 10 de River con él y qué diferencia y un Banfield que intentaba igual con Chávez intentaba generar juego pero le costaba recuerden que Banfield en este torneo de la liga profesional no ganó ningún partido de los cuatro empató dos perdió dos vamos a ver si se puede recuperar con Sanguinetti pero hoy sí en ataque muy bien pero Banfield es muy flojito como equipo muy ganable y que River haya ganado 3 a 2 y te demuestra de que todavía está verde porque los goles que se perdió Rondón uno que se perdió Borja también o sea son goles que no podés cerrarte porque son goles hechos y son goles que se pagan caro en estos partidos porque está bien hoy ganaste pero no son todos los rivales Banfield si vos haces lo mismo contra Boca por más que sea el Boca de Ibarra y te van a vacunar entonces al final tendré que tener cuidado con esos detalles Simón vuelve a meter un gol el segundo una buena jugada de pelota parada preparada si bien es cierto que le ayuda el desvío hay mérito y mete el 2 a 0 doblete Simón que cierra un primer tiempo extraordinario de River en ataque el segundo tiempo fue otra cosa River siguió sufriendo en defensa es más descuenta a Banfield con ese gol de Chávez después al toque a lo Gabigol mete 2 goles en 2 minutos pero 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 había fuera de juego y eso impidió el empate de Banfield pero es que River lo sufría mucho porque al tener gente en la mitad de la cancha muy ofensiva como Nacho por un lado Barco por el otro lado el jugador Simón quedaba Enzo Pérez con poca gente alrededor porque Nacho si se le acercaba pero después se iba muy al ataque River quedaba partido entonces le faltaba medio campo era buenísimo en ataque pero muy flojo en defensa por eso Banfield con varios pases filtrados lo complicó mucho en esos minutos y River estaba sufriendo como loco y en el peor momento de River llega al tercero y vino el tercero nomás con ese golazo de Borja gran combinación con Nacho Fernández y Borja que el gol más fácil del mundo lo erró una pelota que era difícil de hacer el gol porque no estaba de la mejor manera perfilado no estaba en la mejor posición de fin de 10 de fin de maravillas para el 3 a 1 que prácticamente mata el partido durante un buen rato porque ahí River se calmó Banfield ya como que perdió esa chispa que tuvo en ese tramo inicial del segundo tiempo y ahí ya intentaba tocar pero le costaba muchos toques de Alemán que tuvo algún tiro libre tuvo algunas situaciones Armani tuvo una atajada fantástica en el primer tiempo que en el partido 1 a 0 y sí trataba de tocar pero le faltaba socios claramente Banfield le falta jugadores que pasen la pelota que la devuelvan limpia porque era muy pumpan muy da y vuelta pero Banfield no generaba fútbol con pases era todo un revoleo es así parecía un equipo de metegol más o menos pero River entró en esa en el segundo tiempo y claro ahí sufrió porque te repito los goles que se perdió arriba porque era un partido que no era para 3 a 2 o sea era un partido para 5 a 2 me quedo no sé si me quedaré corto tipo lo que falle en el Real Madrid Liverpool no tanto tampoco voy a exagerar pero era para un resultado así y River lo pagó caro es decir si River juega como en el primer tiempo y defendiendo mucho mejor va a ser un equipo que puede aspirar a mucho pero ese es el tema que fue insostenible River en el día de hoy no se pudo mantener pero dejó cosas buenas y Banfield después mucho no puedo decir Zaguinetti hizo lo que pudo en un planteo que no estuvo mal porque él al final tiró toda la carne en el asador y perdió 3 a 2 y estuvo ahí cerca o sea no es que perdió 5 a 0 pero bueno la final será River Boca en este trofeo de campeones veremos cuando se juega donde pero lo bueno lo positivo si ves el vaso medio lleno es que fue un gran partido de fútbol hay que decirlo 5 goles y es poco habitual en el fútbol argentino así que por supuesto eso es interesante ¿no? porque no todos los días se ve este partido y por eso mi reflexión el fútbol hay que hacer los goles por supuesto pero para hacer los goles que sea arte les mando un saludo a todos hasta luego y que viva trellez y que viva trellez